1 con teclado 1 con teclado y 1 con el mouse ya 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 esperate, me voy a dar gank o no? si, 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 de hecho era el plan ven po weon pinguealo, pinguealo que mierda la wea mentirosa la wea mentirosa muchas gracias por regalar ese sub mi rey puta el pavo va saliendo una alarma gas mucho ya puedo con chif? ah con chif lo tenis? oh me tenis super tinteado es que no, no tengo idea hay insano ya 2-0 8 8 no es pico el teclado, osea el mouse eso es mas facil creo si, si es que yo he ido al ritmo si po pega, ahi soy yo y nuestro gant? crap 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 oye 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 ya como es la wea? que paso? que huea tu combo a pedazos a pedazos a pedazos a pedazos si, mientras mas le pegai me la hago a mi vamos bot no, vamos ay yo tengo finite ok, mierda ya tengo weon, guard 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 pero weon esperame yo no se ok, es flash, es flash, es flash ya fue W, W para afuera ahora W para afuera ahora ooooh era muy buena la buena la buena pilu la culeado igual hablando es mas facil si, 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 si mira, 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 la q, la q, la q la q, la q, la q, la q q, e, smitea estamos jugando bien guarda, guarda, guarda guarda, W q, 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 q cuida la culeado oye, cacha, cacha estamos jugando bien смотрите tíratele la pocion, concha tu madre 6.000 puntos culeado, para mi en 33 obtengo como 9 horas diario este 5 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 6 5 6 7 5 6 5 5 6 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 6 6 6 6 7 7 7 7 6 7 7 7 8 9 9 9 11 11 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 12 12 15 15 15 15 15 Sácalo rápido, vamos yendo cara, lo tenemos pata en 10 Mira la tristana Me fue Concho tu madre Tenemos otra Tengo ignite, tengo ignite Acá? R al Dario Oh! Ah! Le tire la Algo mierda Oh! Concho tu madre A la tristana en 2 Apuntale a la tristana porfa Tírame Ahora doble No, no le pegan nada No le pegan nada Flash, afuera Flash, Flash No, buena No, no, que le hacía caer loco, guardado el doble Le veía al focho Si, si, si Wow Oye, Dario culeado Está peluísimo Dragones, dragones Dragones, dragones Dragón de una, dragón de una Cachado focho Focho, focho, ven ayudarnos Focho, que mierda haces allá Focho, que mierda haces allá Sácalo rápido, sácalo rápido Tienes que ignitear tu Rucheo, rocheo, rocheo Te lo va a robar No, 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 te lo roban Dale, dale Waxhunter Waxhunter No, no, le matan Cagado Ooooo Ay me flachó en la cara Igual les cancelamos el barato Ay pero no me dijiste Weon, lo que pega weon Eh no, weon Gracias por ese brand Oh perro culeado Weon, ¿viste el busto que dejaste? Este weon le dio el shutdown ¡Wedon hagan tiempo que el Focho tiene TP! Muéve este culiao Muéve este culiao si te... Estoy Nervioso Soy Nervioso Dale! Hagan tiempo! Biten! Me gusta! No! Dale Focho! No! Pero no le peguen al Baron! Vamos llegando, cabros! Yo no le peguen al Baron! No, no, no. ¿Qué? ¿La vi, weón? ¡La vi está conmigo, weón! ¡No, la vi un flash! ¡Mira, dónde se murió el idiota! Sí, pero la pata... Porque fue a emaitear la weá. ¿Cómo es el Q? ¡Q, Q, Q! ¿Se tiró a pegarle? Literal, te lo juro. R. Doble. No, no, no. Doble de acá abajo. Doble, Q. Aquí morimos. Q, Q, Q. Flash. R. ¡Flight! ¡Flash! Doble encima con tu weón. ¡No, no, no! doble guard doble guard mira nos botan todos estamos corriendo culeado baqueamos tiene 4 itens cabros necesitamos ayuda ya gastones te peo 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 no te tires voy a mirar la tristana la tristana oh concheto madre a la tristana weon EL DROGON estamos haciendo tiempo mata a este concheto madre matenlo por favor pegale pegale culeado corre 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 Q a los pájaros Q a los pájaros mierda fuck no puedo que paja oye que se robo el dragón la sacamos el dragón por lo menos buena cabros lo robaron ah no tengo 300 estamos lejos cuidao 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 cuida No, espérate. Tres. Lo robé, lo robé, lo robé, lo robé. No, doblemos fuera, doblemos fuera. No tenemos... Tira la cuarta. No, casi lo roba. Hubiera sido muy épico, weón. Si, casi. Oye, ¿puedo pelear acá, cabrón? Ayuda, 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 por favor. Doble, doble, doble. No, no, adelante, no se que llegue. Buena, culiao. Bien, 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 bien. Oh, no tenemos wey de medio. ¿Dónde va acá? Doble, ve el fucho. Cu, 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 cu. Oh, culiao. Ay, pero qué mono de retrasado. Qué wea, perdimos, weón. Ripple Dream. Qué mono estúpido, weón. Puta, perdimos, weón. Qué campeón culiao, malo, culiao. Oye, lo intentamos igual, caro. Jugamos piola, weón. Hay, la llave, la llave, la llave. Mamé.